Otra vez El swing de la mar que mami Solo era Que fracasso Cuando te alejes de mi Y a tu lado otro amor Te causé un gran dolor Verás como yo te amaba Sintiendo ganas de hablar Tengas amor que ocultar Todo el dolor en tu alma Verás como yo te amaba 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 Cuando a tu lado no esté Y otro amor ponga en ti Mil ilusiones de amar Y te deje abandonada Muy sola quiere encontrar Donde amor desahogar La tristeza de tu alma Verás como yo te amaba 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 Cuando muy triste tú estés Y a quien amas de verdad No le importe tu dolor Verás como yo te amaba Sintiendo ganas de hablar Tengas amor que oculta Todor, dolor en tu alma Verás como yo te amaba 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 Cuando a tu lado no esté y otro amor ponga en ti Mil ilusiones de amar y te deje abandonada Y si la quiere encontrar donde amor desahogar La tristeza de tu alma Verás como yo te amaba 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 Pero que fracaso